En el curso de Organización y Planeamiento Estratégico, hemos tenido a bien desarrollar el presente proyecto de fin de curso. Se ha desarrollado el marco estratégico con el fin de lograr un trabajo integrador que determine cuáles son las estrategias o esfuerzos que el Instituto del Sur debe desarrollar en los próximos 5 años. Además, tenemos a bien presentar el video con los puntos más relevantes conversados con el director general del instituto, el ingeniero Alfredo Rivera. Estamos seguros que será de su agrado y puedan capturar la aplicabilidad en el corto plazo. ¿Cuál es nuestra competencia directa? ¿O cuál considera los competidores? Sí, más o menos yo comentaba que no sé si está acá. Es que nosotros más que tengamos una competencia directa para todo lo que nosotros somos, porque nuestras competencias son por escuelas. Entonces tenemos varias que a la larga no terminan siendo tanta competencia para la universidad en general. Las universidades son para nosotros los competidores directos, no son los sustitutos. Es un sustituto. Entonces, competimos más con sustitutos que con directos, sí. Es verdad lo que tú dices, pero no son directos. Porque computamos más con ellos, no lo vuelven directos. ¿Tenemos competidores directos? Sí, los sustitutos. ¿Competimos más con ellos en las universidades? No necesariamente. Y si bajamos a nivel de análisis, a nivel de carreras, efectivamente, en algunas carreras, en algunas políticas, sí, como tú dices, tenemos competidores directos que son institutos. Y sí creo que es bueno que nos veamos y nos entendamos así. ¿Cuáles son los factores claves de ese? Uno de los elementos que es considerado un factor crítico en nuestra operación, en nuestra institución y que sin duda representa una ventaja competitiva hacia el mercado, hacia la competencia, es el modelo educativo. O sea, el modelo educativo que procura una formación no solamente, no estrictamente técnico, sino que procura acompañar esa formación y esa competencia técnica con un marco de formación humana que la fundamente y la potencia, ¿no? Hacemos lo que hacemos porque servimos. Y eso es una diferenciación. Eso hace, por ejemplo, que podamos convocar a algunos profesores que sintonizan con esa misión, que no sintonizan con otras misiones, que pueden ser igual de varias, sino que son distintas. Entonces creo que eso es un elemento también muy crítico y que nos diferencia. Y acá se nos habla de las estrategias externas, que es integración intensiva y resistencia intensiva. Sí, exacto. Ya estamos en la duda. Ya estamos en la duda. Una empresa que nos cargue de hacer todo. ¿Cuál de estas usamos nosotros? Integración, de hecho no usamos. Intensivas, desarrollar productos. Intensivas usamos, ¿no? Desarrollo de mercado, desarrollo de productos, o sea, todos son temas semifresenciales, desarrollo de mercados, son temas de desarrollo de productos, etc. Nuevas. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos las intensivas toditas y las de diversificación concéntricas, defensivas que no usamos, gracias a Dios, no estamos en esa situación, e integración por el tipo de servicio que brindamos no son pertinentes para nosotros.